¡Yo! ¿Qué tal estamos, Broccoli? ¡Saluditos del Dementor! Hoy traemos un videíto que me hace especial ilusión. Hoy os traigo 12 datos curiosos sobre la saga de Harry Potter. Harry Potter fue salvado por el amor de una madre, no una, sino dos veces. La primera es la que todos conocemos, el sacrificio de su madre para salvarle del ataque de Voldemort. Pero hay una segunda vez que el amor de una madre también salvó la vida de Harry. En este caso, se trata de Narcisa Malfoy. Esta traicionó a Voldemort, ya que el amor que sentía hacia Draco era más fuerte que el miedo que sentía hacia Voldemort. De esta forma, Harry Potter fue dos veces salvado por el amor de una madre. 2. Si los muggles o personas no mágicas llegaran a descubrir el paradero de Hogwarts, se encontrarían con un edificio en ruinas con un cartel que pondría mantenerse fuera, peligro. 3. Los dementores, principales antagonistas de Harry, junto con el que no debe ser nombrado, son una manifestación de la depresión que padeció la autora a raíz de su separación, la incertidumbre de no encontrar trabajo y la muerte de su madre. J.K. Robbins describe a los dementores de la siguiente forma. 4. Conozco la tristeza. La tristeza es llorar y sentir, pero es esa fría ausencia de sentimiento, ese sentimiento realmente vacío. Eso es lo que son los dementores. 4. El encantamiento patronus es la representación física del alma de una persona. Tanto James como Lily, padres de Harry, son ciervos masculino y femenino respectivamente. 5. J.K. Robbins no dejó la elección al azar, pues quería representar que eran almas gemelas. Algo similar sucede con los patronus de Hermión, una nutria, y Ron, un Jack Russell terrier, especie que persigue a estos pequeños mamíferos. 5. En Harry Potter y el Cali de Fuego, tres personajes de las tres escuelas más importantes se enfrentan en el torneo de los tres magos a tres complicadas pruebas. En la segunda de ellas, cada participante debía salvar, del lago negro, algo significativo. Durante el rodaje de la escena, Daniel Radcliffe permaneció 45 horas bajo el agua, sufriendo hipotermias e infecciones de oído tras las que tuvo que ser ingresado. 6. El cuento del bulero, en español, de Goffrey Chaucer, es la historia en la que J.K. Robbins se inspiró para Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Este cuento es uno de los muchos del conocido libro, Los cuentos de Caterbury. 7. Durante todas las películas, solo se utilizó una palabrota, Beach, la pronunció Molly Weasley antes de matar a Bellatrix Lestrange en las Reliquias de la Muerte, parte 2. 8. Harry Potter y el Cali de Fuego es la primera película en la que aparece Nagini, pero es que, además, es lo primero que se ve en la película, ya que si te fijaste bien, al principio de la película se ve reflejada en el logo de Warner Bros. 9. Al principio de Harry Potter y la Orden del Fénix, se puede ver durante un pequeño momento, entre las nubes, la bola con la profecía que Harry descubrirá más tarde sobre él y Voldemort. 10. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2, Snape, después de batallar con McGonagall y antes de irse, redirige los ataques de la profesora hacia los mortífagos y, además, le roba sus varitas para que no puedan atacar a nadie. 11. El hijo de Harry Potter, llamado Albus Everus Potter, aparece en la última escena de la saga, 19 años después de que hayan ocurrido todos los sucesos. Pero, hay un dato muy curioso. Ese mismo niño aparece en Harry Potter y el misterio del príncipe en el callejón de Agón, comprando unas castañas. Lo curioso es que han pasado 21 años entre esos dos momentos. Entonces, ¿quién es realmente el hijo de Harry? 12. ¿Sabías que Lucius Malfoy estuvo preso en Azkaban? 13. En el sexto libro, se menciona que Lucius estuvo preso una temporada en Azkaban, y eso es algo que se confirmaría en la última película, ya que muestran en su cuello el tatuaje del número de preso. Cabe destacar que en las películas no se menciona en ningún momento, por lo que es un dato bastante difícil de ver. Y esto, ¿tú también lo sabías? Espero una vez más que os haya gustado este videíto de El Dementor. Déjame en comentarios si sabías estos datos curiosos y si quieres saber alguno más. Nos vemos en el siguiente videíto. ¡Suuuuebu!